Hola, conquistadores, estrategos, no sé, estamos aquí en el Eye of Empires 4, expulsados de sus hogares por invasores armados, algunos estoicos refugiados buscaron un nuevo inicio, encontrarían un nuevo pueblo en lo profundo de la campiña, me suena la actriz de doblaje, pero bueno, que es esto, establece tu economía, yo he jugado a la Eye of Empires 3, creo, la primera prioridad era localizar una fuente de alimentos fiables, la fuente de recursos más sencilla era la propia naturaleza, vale, pues, ok, llevo aquí la peña y para allá, a recoger cosas, ah, pero ya, ah, lleváis las cestas y todo, vale, la actriz de doblaje esta me suena, me suena un poco, pero me suena, no a videojuego, me suena más a serie o película o algo, me suena bastante, vale, recogéis cosas, no, el juego se ve muy bien, a ver, yo a la saga Eye of Empires no he jugado casi nada, cuando digo casi nada es muy, muy poco, y si he jugado algo, que creo que llegué a jugar algo, pero es que no me, es que, bah, que podría no haber jugado nada incluso, así que, en fin, fuente de comida, si lo estamos pillando, aquí se puede pillar algo, a ver, lo que si he jugado es Altesar, por ejemplo, vale, ese juego me gustó mucho, la música me gustó mucho, podía hacer murallas y todo el rollo, ese juego estaba muy guapo, eh, con un suministro próspero de alimentos, la aldea podría empezar a crecer, para ello, se necesitarían más manos para dividir el trabajo, vale, producimos aldeanos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si le doy control, sale uno, si le doy shift, si le doy al, ah, mira, con al, que cojón, que estoy haciendo, centro, tienes que, aldeanos inactivos, ah, aquí, a mi no me hablen inglés, uy, vale, 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 van saliendo, van saliendo, este es el tercero, eh, pues venga, dos más y ya estaría, para eso necesita comida, comida tenemos, ¿no? pues venga, vamos a llevar a estos inactivos, a que sean activos, ¿puedo ya pillar madera? sí, ¿no? pues venga, tú por aquí, tú por acá, eh, era el César, ¿no? el de la maderita, sí, 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 era el César, con las minas y todo el rollo, era ese, pues ese, ese es el juego, ah, no, y había otro, ostras, ¿cómo se llama? así la nueva fuerza de trabajo podría centrarse en las necesidades de una aldea en crecimiento, en primer lugar, construirían un molino cerca de su fuente de alimentos, donde los aldeanos pudieran dejar fácilmente las vallas recolectadas, ok, mañana viene, espérate que estoy poniendo un mensaje perfecto, guay ay, vale, yo iba a buscar en Google, eh, una cosilla, de momento que me ha dicho esta chica, el molino ya está disponible, vámonos, el molinito, vamos a ponerlo aquí, ¿no? boom, boom, eh, tú no te vayas muy lejos, a construir, tú también, a construir, a construir cosas, y tú no te vayas tampoco, ah, va rápido, va rápido, pues venga, a pillar más madera, ah, mira, si el árbol se ha, qué guapo, el árbol se ha caído, se ha roto, se rompió, gente a continuación, la aldea en crecimiento necesitaría madera para poder construir, eh, amiga, que ya estoy haciéndolo, tú que te crees, recolecta 50 de madera, pues, ojo, porque ya tenemos 300, o sea que, yo voy a otro rollo, gente ah, vale, claro, con la A este es, vale, vamos a ponerlo, es que realmente deberíamos ponerlo a ver, chica, vente para acá, vente, vente para acá, vamos a ver un poquito más ah, que no podemos ver, sí, ¿no? vale, y tú te vas a poner esto, ah, que por aquí no se puede poner las cosas bueno, pues vas a poner esto aquí así, tal cual, y vosotros los dos aquí ya ahí, a construir y mientras tanto, pues aquí, más gente, ¿no? vamos, más gente, más gente, más gente hombre, importante siempre la peña creo yo tú aquí, aquella cosa exacto suprimir vale, más casas construye tres casas, alcanzar el límite de la población ok, pues más casas, ¿no? ¿cómo pillo más casas? consejo para construir casas clic izquierdo clic izquierdo para seleccionar a un aldeano por ejemplo esta vale, ah, vale, ahora casa y podemos hacer una casita, por ejemplo vamos a hacer las casitas aquí vale, guay otra ahí otra aquí otra aquí y otra aquí por la cara muy bien tú a pillar más cosas y tú también, crack vale, y yo puedo, por ejemplo ahí está ve cómo se están yendo, ¿no? pero una aldea tan poblada pronto agotaría las fuentes naturales de alimentos sí, la verdad es que queda poco recurso la comunidad necesitaba granjas específicas ok, granjas específicas pues vamos a pillar a esta campesina por ejemplo o a esta mejor y vamos a decirle oye, construyeme y lleve una granjita, ¿no? por aquí por ejemplo mientras tanto más gente, más gente, más gente vale, vosotros qué hacéis y no hacéis nada no hacéis nada vale ahora los leñadores y los granjeros mantenían la aldea bien abastecida es como es como lo básico, gente explora a tierras salvajes para continuar creciendo era necesario conocer mejor la campiña para encontrar más recursos para ello las comunidades empleaban exploradores ok, exploradores W estamos pillando un explorador, gente el explorador se va a venir para acá o para acá ¿vale? está guapo lo del rayito este raro vale todo esto está bien ¿no? no podemos mejorar las cosas por ejemplo el molino no se puede mejorar esta vía COSAC creo que se llama COSAC ah, vale que estamos en la esquina del mapa tú vale y cómo giramos el mapa tío eso en el eso en el ROM y se puede colega vale vamos a irnos para acá o para acá ahí está corre no sé no me convence no me convence no me convence del todo pero bueno el juego va bien así que guay casas ¿estos se pueden mejorar? no se pueden mejorar las cosas vale creo que se llama COSAC juego de estrategia COSAC aquí está sí señor este es este es os lo leo es un videojuego de estrategia para PC desarrollado por GS Games World sus escenarios pertenecen a los siglos 17 y 18 en los cuales se desarrollan notables cambios políticos económicos y culturales a grandes distancias las comunidades en expansión establecían un campamento minero cerca de la fuente de oro ah míralo aquí está perfecto en el continente en el continente ¿eh? ¿cómo que en el continente que estoy diciendo tío? ah sí en el continente europeo ¿vale? el juego el COSAC ese ¿vale? lo que puedo hacer yo ahora joder con la mierda esta lo que puedo hacer yo ahora es hacer así boom y vamos a llevarnos unos cuantos ¿vale? vamos a llevarnos unos cuantos y tú he dicho tú claro yo es que tengo fijaos como está pillando se lleva la madera tío se lleva la madera gente vale perfecto mientras tanto aquí jolines chaval no me no me convence mucho lo del movimiento ¿eh? de vale y yo aquí lo pondría acá venga vámonos poquito a poco ¿no? poquito a poco primero a esto y luego el tío este que se vaya para acá yo que sé no se puede para acá 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 bueno para allá si se puede que se vaya que se vaya moviendo el colega vale construye en cada granja solo puede trabajar un aldeano para aumentar el suministro de comida construye más granja vale sí pero de comida vamos bien ¿no? 700 y pico o sea y esta gente ostras tú esta gente bueno pues vamos a por madera ¿no? vamos a pillar aquí un campamento maderero maderera y nos vamos a poner a pillar madera ¿cuánto cuesta una cosa de estas tío? 150 ¿y cuánto pilla ¿cuánto tiene un árbol? 150 vale vale lo que iba ah mira aquí tenemos otro ¿no? ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ojo ¿eh? los enemigos yesa yeso vale el oro ya está estos se ponen a trabajar en el oro rápidamente bueno pues el juego ese de Cossack molaba un montón y me entran ganas de jugarlo porque como digo estaba estaba muy guapo avanzar a la edad feudal ojo cuidado ¿cómo lo hago? la señal de este crecimiento sería la construcción de un gran edificio distintivo dímelo construye el edificio distintivo ¿cómo? con un con alguien ¿no? vamos a ver que salga el aldeano nuevo aquí está avanzar a la edad feudal vale tenemos esto alojar no sé qué esto que es mantener posición vale y abadía de los reyes ¿y dónde lo ponemos? 400 y 200 sí sí me sobra cura 2 de salud a todas tus unidades cercanas que no estén luchando vale 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 esto es vale ok por ejemplo podemos poner aquí ¿no? tal cual del tirón vámonos ¿se construye esto rápido o qué? vale fijaos se construye bastante rápido ¿eh? tú a construir también te pillé vale ya se va construyendo un poquito más a mí me molaba mucho que se pudieran mejorar los moninos y esas cosas la verdad las cosas como son ¿esto qué pasa? esto si no se usa se deteriora entiendo esto como va le queda ya poquito y esto como va ah tenemos aquí a uno venga a hacer cosas vamos 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 ese lo voy a quitar ya y lo voy a poner lo voy a poner por aquí ¿no? vale y este aquí bueno aquí estamos pillando comida no entiendo la otrora pequeña aldea se dio a conocer como un próspero pueblo feudal la gente del pueblo ya había sido expulsada de sus hogares antes no obstante esta vez se defendería a ver que dice el primer paso consistiría en construir un cuartel para la infantería que aquí hay oro también construye un cuartel espérate espérate amigo espérate que que hay cosas que no he visto hay cosas que no he visto que está por aquí vamos a pillar un montón y vamos a hacer aquí un de esto de minas aquí mismo vale y esto se está haciendo vale entiendo un cuartel a ver tú un cuartel ponte a hacerlo aquí vale y ya se han puesto a hacer cosas madre mía que velocidad que velocidad vale esto ya está casi hecho así que perfecto construye un cuartel hecho y ahora dentro del cuartel que una vez construido el cuartel el pueblo contaría con una fuerza legítima de soldados los sencillos soldados de infantería armados con lanzas eran una elección común para estas milicias vamos a pillar cinco produce diez lanceros bueno vamos a pillar otros cinco no sé si esos son diez o qué pero bueno tenemos aquí como dos puntitos de cuatro y también vemos lo que gastan o sea gastan si lo lo pillo ¿no? así vale vale y a lo mejor lo gastan por minuto o algo así ok 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 van bien van bien aquí los aldeanos trabajando y y a tope deforestando así me gusta a deforestar a deforestar a deforestar vale mientras tanto por aquí ¿cómo vais? vosotros podéis poneros en modo es que es que no se pueden no se pueden poner en modo posición o algo así como en otro juego tengo que traer el Cossack o algo tío pero lo que pasa que el Cossack no sé si está en Steam lo tenía original gente lo tenía original en CD y no sé si lo sigo teniendo lo que pasa es que no tengo para meter CD en el ordenador no tengo lo del disquete pero vamos que ¿cuántos hay aquí? ¿cuántos somos? nueve vale somos nueve más ese diez madre mía objetivo completado ahora el pueblo tenía una milicia y podía buscar recuperar las tierras que había perdido por la invasión ok los invasores habían bloqueado el camino hacia el norte con una robusta empalizada aunque las lanzas eran de poca utilidad contra estos muros la milicia podía quemar el obstáculo con antorchas ojo ojo corre 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 mira como van no se puede acercar más tío que mierder ¿no? me esperaba más del juego de momento a ver visualmente está guay pero me esperaba de momento me espero mucho más de este juego y me está defraudando o sea el Empire Total War o sea el Empire o sea los efectos y tal están guapos tío pero primero no me puedo acercar más segundo hay cosas que no se pueden mejorar no sé no sé no me convence el todo los detalles eso sí están bastante guapos mucho le han metido muchísimo detalle a eso le han metido muchísimo detalle del norte pero el norte está para acá primero los lanceros tuvieron que lidiar con un centinela solitario a por este pobre hombre haz clic con el botón izquierdo ah vale sí pero para pillar este bueno y este muere ¿no? la animación a ver igual que digo que control 1 para crear un grupo un grupo vale esto es lo que yo estaba pidiendo haz clic izquierdo en el movimiento de ataque a continuación clic izquierdo en el suelo cerca vale no lo estoy entendiendo a ver a ver si dejan de salir ya coño a ver haz clic izquierdo en el movimiento de ataque a continuación haz de nuevo clic izquierdo no estoy entendiendo que no estoy entendiendo coño haz doble clic con el botón izquierdo en un lancero para seleccionar todas las unidades vale haz clic y ahora que haz clic izquierdo en el movimiento de ataque a continuación haz clic izquierdo en el suelo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y me están rayando tío no puede haber un estamos jugados por el menú mira que chulo haz clic izquierdo en el movimiento de ataque será esto no a esto se refiere al coño joder o sea pero por qué por qué lo dicen así tío y por qué no me lo han puesto aquí es que yo no sé que esto se llama movimiento de ataque tío los invasores tenían un pequeño campamento de caballería que vigilaba la ruta pero la milicia estaba a punto para atacar no sé yo eh yo le doy clic derecho a atacar y ya está tío pero si no quitan nada de vida este ahora se va y esto se lo terminan de carga eso era la clave saber micro gestionar eso era la clave logro desbloqueado lo único que faltaba era destruir los establos de los invasores vale ya está por este este ya está ardiendo ¿no? entiendo que con el tiempo se irá bajando ¿no? creo yo sí, sí con el tiempo va bajando perfecto María ¿ahora qué? no, 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 no ya, ya está pararse ahí pararse ahí he dicho ¿sois tonto o qué? ataca el campamento de arqueros ¿cuál? 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 el poblado necesitaba su propia caballería para hacer frente a esto así que habría que construir establos para poder desplegar la caballería rápidamente el pueblo debía construir sus establos cerca de las líneas del frente ok vamos a ello anda a ver esto está en 5.000 ya algunos aldeanos aliados salieron de su escondite y se sumaron a la iniciativa ah, estupendo pues otro cuartel no, entiendo ah, no, 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 no esto que es nivel 2 como veis ah, se están cargando todos o sea había otros juegos como el Tessar creo que podías en vez de destruirlo de agenciártelo tío eso estaba eso son ideas buenas no, no no venga a destruir todo tío pero si tú puedes comer de aquí en fin cosas que pasan vale y aquí como pillo yo ah construye 2 2 establos vale, vale, vale que no sé leer gente construye 2 establos como están de vida uuuh esta está regular vale a este yo por ejemplo lo agruparía control 2 y ya está destruidos los establos el pueblo ya podía desplegar a sus propios jinetes ah amigos habéis visto ¿no? doble clic izquierdo para seleccionar todos tus establos vale esto está bien por ejemplo molaría que el fuego se propagara no sé si se puede o no pero molaría clic derecho para establecer un punto de reunión aquí clic quiero repetidamente para poner un colator vale y no hay un control o algo tío no hay ah sí mira con el chief perfecto pero se ríe está loco está loquísimo bueno ahí pillando cosas a ver el juego en sí ahora mismo está guay o sea está bien gráficamente está guay los detalles de animaciones y todo el rollo creo que sobresale vale creo que es sobresaliente yo le pediría que la cámara se pudiera acercar más todavía ¿sabes? porque estamos hablando de un juego actual donde yo debería dejar que yo que se me pueda acercar mucho más ¿sabes? mucho mucho más pero bueno necesitan más capacidad de población a clic izquierdo para construir casas ¿qué dices? ¿cómo es la letra la césera? ¿no? ¿cómo es la letra de la... ah, que le tengo que dar ah, el 6 ¿no? no, el 6 no ¿qué coño? ¿qué 6? ¿y esto cómo va? vosotras para acá eh, ¿y ahora? produce 15 jinetes ¿vale? un 2 un 2 un 2 vale 3 y 3 eso está guay de momento tenemos 9 podemos dividir así que podríamos hacer por ejemplo en esto 15 ¿no? pues podemos pillar por ejemplo 8 si podemos pillar 8 y hacer control y tal y decir para acá campeones y ya estaría y las chicas estas pues yo que sé que se pongan a hacer algo ¿no? no sé vale y este control 4 con una caballería ligera y rápida experta en acosada objetivos más lentos como los arqueros vale vosotros para acá y vosotros para acá vamos a esperar un poco y vamos a hacer ahí está un poco raro un poco raro pero vale venga todos a destruir esto eliminó y eliminó a los arqueros enemigos y se dispuso a destruir su galería de tiro con arco que chivísimo pero a mí lo que no me gusta es que quemen las demás cosas tío las podemos aprovechar de los invasores y su campamento fueron destruidos quedaba un último emplazamiento enemigo uno fortificado con empalizadas y defendido por lanceros ok pues vamos a atacar el campamento vale frente a este objetivo el pueblo necesitaba arqueros de tiro largo en primer lugar necesitaban construir galerías de tiro con arco en la zona que habían recuperado de los invasores que habían recuperado a ver eres tonto suprimir como lo quito los aldeanos aliados llegaron para ayudar ok pues ahí vamos vale como lo hacemos ah construye tres espérate que soy yo idiota como siempre vamos a poner a esta peña por aquí que guapo esto está muy bien lo ves por ejemplo eso está muy bien si señor tras construir varias galerías de tiro con arco el pueblo podía añadir arqueros de tiro largo a sus fuerzas abadilla de los reyes no puede hacer más nada aquí aquí tenemos más oro creo si me parece que aquí hay más oro se supone pero no lo veo no gastan munición ni nada ¿no? ok vale 20 arqueros ¿cómo va esto? vale 5 vamos a pillar otro más tardáis un poco vosotros un poderoso ejército de arqueros podría eliminar a los lanceros enemigos a distancia siempre y cuando tomarán la posición adecuada vale necesitas más capacidad de población ¿para qué? coloca a los arqueros de arco largo en el acantilado ah vale en el acantilado te refieres aquí amigo vale vamos a ello vamos a ver ya están yendo ¿no? vale el más por lo que veo no hace nada y el menos este es raro vamos a quedarnos por aquí y con los arqueros vamos a quedarnos por aquí pero voy entendiendo esto un poquito más estaría bien poder poner poses posiciones o sea no que tengan de frente formaciones los saqueros de tiro largo podían protegerse de los ataques de infantería ok ahí atacamos y ahí atacamos y ya estaría y ya lo notas esto lo voy a bajar oh no oh no ahora que sus tierras estaban libres de enemigos el pueblo podría dar el siguiente paso de su desarrollo y convertirse en una poderosa ciudad más cómodo así la cámara la verdad avanzar a la edad de los castillos de nuevo erigir un gran edificio distintivo indicaría claramente este crecimiento vale necesito peñita ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale ¿dónde lo construyo? en casa ¿no? pues venga vamos para allá a ver no vayas muy rápidas vosotras vale necesito 1200 un poquito de oro sirve como torre de vigilancia vale ¿y por qué no puedo? ah aumenta la población máxima primero por toda la cara ah y ahora ya si puedo vale pues vamos a hacerlo ah vale coño que le tengo que dar que soy imbécil venga es que no le he dado es que no le di mira que chulo ¿lo ves? molaría acercarse más está muy bien detallado y todo o sea cuanto a texturas y demás está está muy chulo pero se ve muy bien se ve muy 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 bien y el tiempo de construcción los pasos y tal está está vamos se nota la calidad pero un montón o sea se nota un montón las cosas como son vale queda ya la mitad así que guay y por aquí como va el temario pues va todo bien ¿no? tendríamos que seguir así que vamos a pillar a nuestro explorador que está aquí que le puedo poner un control control 6 por ejemplo vale y esto ya ha terminado ¿no? ahí está justo donde unos pocos refugiados fundaran una pequeña aldea ahora se alzaba una gran ciudad que bien de ella nacería todo un imperio vale me gustaría ver que 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 se podría ver aquí pero bueno victoria hemos ganado hemos ganado gente nos hemos pasado el tutorial algo que es imposible de perder así que así que bien vale ojo desafío diario me está me está gustando aprende sobre IHOPFM4 ir a la campaña ir al arte de guerra no me rayes de momento quiero irme al menú principal que es este vale mi objetivo sería jugar a un jugador vale no vamos a jugar vamos a dejarlo a donde se va ah vale digo ostras chaval yo no estoy moviéndolo vale conquista en 1066 Guillermo de Normandía se dispuso a arrebatar el reino de Inglaterra a su rival anglosajón solo un hombre podía ser rey y aquí tenemos los normandos me pinta guapo ¿no? el juego la verdad es que pinta bastante bien al principio me ha lo he dicho ay no me convence mucho pero a medida que lo he ido jugando me ha gustado más y más y más ahora bien veremos como son las mejoras así todos los saltos pero lo veremos en un próximo capítulo si os gusta vale si queréis que suba más pues ya sabéis apoyad el vídeo con un buen like y sobre todo comentad también que os ha parecido un saludo y hasta más ver adiós chau 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 chau